Vamos Colombia Por tu culpa todo se ha acabado De aquel amor sagrado que hubo entre tú y yo Por tu culpa ahora me veo obligado A declarar la historia de ese amor que terminó Por tu culpa iba desesperado Por tu culpa ahora me veo obligado Nunca antes sé que nuestro amor se terminará Ahora se fue y mi corazón lo ha destrozado Pero está bien viviré con el dolor Y pasaré hundido en la soledad Aunque de herida que tengo no me ha sanado Pero con el tiempo se olvida y sanará ¡A la mujer! Por tu culpa todo se ha acabado De aquel amor sagrado que hubo entre tú y yo Por tu culpa ahora me veo obligado A declarar la historia de ese amor que terminó Por tu culpa vivo desesperado Por tu culpa ahora me veo obligado Porque a pesar de que nuestro amor se terminara Ahora se fue y mi corazón lo ha destrozado Pero está bien viviré con el dolor Y pasaré hundido en la soledad Que la herida que tengo no me ha sanado Pero con el tiempo se olvida y sanará ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!